de Tulancingo. Ahora les voy a contar un poco de mi infancia. Acompáñenme para que sepan de algo de mi infancia. Vamos a darle. Ok, yo nací en un ranchito, pues muy pequeño, ¿no? Muy alejado de la civilización. El ranchito se llama Chicontla, Hidalgo, en el municipio de Huehuetla, en la sierra Tomitepegua del estado de Hidalgo, al norte del estado. Bueno, yo soy un hijo de unos padres muy pobres. Soy el tercer hijo de los ocho, más, sin embargo, tres de los que nacieron después de mis fallecieron. Y solo somos cinco hermanos. Somos una familia muy pobre. Yo desde que me recuerdo cuando tenía como seis años, seis, siete años, no había comida. Entonces mi se iba con las vecinas, ¿no? A conseguir algo de mi estamano para hacernos unas gorditas con sal. Y así era como este mundo. Mi mamá no sabía comer. Una gordita con sal y una tacita de café y nada más. Yo me recuerdo que después de esos años hubo una ocasión que, no, en verdad, no había nada. Mi papá no estaba en la casa, se había ido a Tulancinco a trabajar, ¿no? Pero nos dejaba, pues a la suerte, ¿no? Nos dejaba y pues ahí a ver cómo sobrevive, ¿no? Entonces, estaba viviendo mucho, ¿no? Y no se podía trabajar para nada, ¿no? Más sin embargo, pues, es que ni iba a trabajar. Yo estaba pequeño. No se podía salir a buscar nada. Y lo que hice mi mamá en un día que ya no había nada, 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 fue y rascó una mata de yucas. Una yuca que le llaman yuca huasteca. La rascó y sacó yucas, la sirvió y hizo unas gorditas de yuca. Y nada, yo me recuerdo que nos dio dos gorditas a cada quien, que éramos cinco. Nos dio dos gorditas a cada quien y con eso fue la comida de todo el día. Una gordita de yuca con sal y una tacita de café. Perdón. Y esa fue la comida de todo ese día. Y ya después, pues, ya se quitó el agua y ya había manera de salir a buscar algo, de comer. Así fue mi infancia. Fuimos una familia muy pobre. Y sigo pobre, ¿eh? A la vez, pero ya diferente. Después de eso, yo ya empecé a tener mis... de nueve, diez años, ya empezaba a trabajar. Entonces ya las cosas ya empezaron a cambiar. Yo trabajaba por allá junto con los adultos. Y como no hacía yo lo mismo que hacían ellos, limpiando huertas, limpiando milpas y todo eso, pues me pagaban la mitad del sueldo. Pero ya era un ingreso. Entraba a la casa y ya... ya desde ahí empezaron a cambiar las cosas. Y al menos teníamos para comer frijoles, ¿no? Frijoles con tortilla y café y ya... y este pues ya empezó a hacer diferente. Y pues mi infancia yo la considero bonita, ¿no? Pues mientras yo no pude trabajar, pues me divertía, ¿no? Jugando con mis amigos y todo eso, ¿no? Y ya cuando ya empecé a... a trabajar, pues ya... ya... ya casi no hubo infancia, ¿no? Yo me recuerdo que para mí no... no hubo reyes magos. La única vez que yo me recuerdo que me llevaron fue una ardillita, una ardillita roja, que la recuerdo muy bien, un chivito blanco y un este... una bolsita de soldaditos de esos verdes. Eso fue lo que... me recuerdo que... que en mi infancia me imagino que yo tenía como unos... no sé, unos cinco años, unos cinco añitos. Y estaba yo feliz porque la ardillita la apachurraba así chillaba. Estaba yo feliz con mis juguetes. Eso fue lo único que... que yo recibí de reyes. Tuve una infancia, pero muy... muy fea, ¿no? Fea y no, porque... este... me divertí con lo que pude, pues me divertí. Ya cuando empecé a trabajar... a los... a los nueve, diez años, yo empecé a trabajar ya más, y ya las cosas empezaron a cambiar. Ya me recuerdo que... que hacía unos... unos como embudos, que se le llaman chiquihuites, de... de... de una... una planta, ¿no?, que se llama zanica, que salen los cerros. Así que esos chiquihuites se iba a ir a poner al río. En el río paso unas compuertas con piedra y abajo le pones una vara para poder amarrar los chiquihuites para que no se los lleve el agua. Y ahí... ahí los... los peces, los... las acamayas, todo eso, se meten a esa trampa y ya no pueden salir por la corriente. Se le lleva la corriente y ya no salen. Y entonces el otro día ya va a sacar los chiquihuites y... con suerte, pues, cayeron hartos y ya. Pero en ese... en ese tiempo había mucho... mucho animalito en el río, ¿no? Hoy... hoy en día ya no tiene nada de ese río. El río Patepec, que pasa por Guiguetleidal. Y este... yo me recuerdo que... ponía yo unos tres, cuatro chiquihuites y llenaba yo casi un morral de... de camayas. Camayas y... mojarras y xolotes. Los que le llaman bagres. Y entonces llegaba ya la casa muy contento, ¿no? Porque digo, pues, ahora sí, ¿no? Y ya este... mi mamá hacía un caldo de camayas. Pero obviamente no hacía todas, sino que... apartaba la mayor parte y esa me la llevaba ya a vender a un ranchito que se llama Tierra Fuerte. Y ya las vendía y ya con eso ya teníamos para la siguiente semana. Ya teníamos para comprar frijoles y... algo de comer, ¿no? Porque lo más esencial, lo más viable era comprar frijoles. Frijoles, chiles y todo eso, ¿no? Para... para la semana. Y así fue como... fuimos creciendo mis hermanos, mis hermanas, mis hermanas más que nada. Claro, ya sea que nos íbamos a vender pagos a Tierra Fuerte, mameyes o este... guacamayas. Y así fue como... como fuimos, este... mejorando. Pues al menos en la comida, ¿no? Porque ropita, yo me acuerdo que... que este... no, pues no... no, la verdad no tenía ropa, no tenía zapatos. Y les cuento, yo pasé la peor vergüenza de mi vida. Iba ya a la escuela, tenía yo diez años. Y entonces en las escuelas se acostumbraban a... a celebrar el carnaval, ¿no? Y todos los niños se desfazaban y tal. Entonces yo con... con tres amigos más, intercambiamos ropa. Hicimos máscaras de cartón, sembreres viejos, y órale, ¿no? Disfrazarse. Y entonces nos fuimos a un arroyo para cambiarnos de ropas y todo, de zapatos, todo, para que no nos conocieran, no nos reconocieran luego. Y... pues yo para mí era normal, ¿no? Digo, pues, somos niños. Y... entonces yo me empiezo a quitar la ropa, se quitan la ropa ellos para intercambiar ropa. Y por desgracia yo, pues, no usaba ropa interior, no usaba calzoncito. Y no, pues ahí se imaginan cómo fui... fui la burla de la escuela durante varias semanas, ¿no? Me hacían mucho bullying, me... me trataban muy mal, ¿no? Incluso una niña, una vez que estaba en el baño, se... se atrevió a entrar a verme mis partecitas y... y ver si... si de verdad no usaba el calzón. Y en verdad se cercioró de que no... no usaba el calzón. Pero fue una niña, la verdad, muy... muy atrevida, ¿no? Porque así se metió a verme mis partes y... allí yo, orinando y todo. Y así me... me vio la niña. Y ya se... cercioró... se cercioró de... de... de lo que se decía, ¿no? Eso fue una peor vergüenza que me pasé durante mi infancia. Y luego que no usaba yo zapatos, empecé a usar zapatitos de plástico hasta que yo los pude ganar. Estamos hablando de los nueve, diez años para arriba. Yo empecé a usar zapatos. Yo me iba allá al río y en el río bajaban mucha basura, ¿no? Y luego encontré pedazos de zapatos por ahí. Y me ponía yo un zapato de uno, me ponía un zapato de otro y así andaba, según yo, con... con mis zapatos. Y este... pues hoy en día, no me quejo, este... no, no... no estoy rico, ¿eh? Obviamente soy pobre, pero... pero ya al menos la comida sí es esencial, ¿no? No falta en tu pobre casa. Este... que sea frijoles comemos todos los días, ¿no? Pero no, actualmente hoy en día no nos falta la comida. Sigo pobre, ¿no? Pero sí. Sí, tengo... tengo mi casa propia, que he hecho con esfuerzo durante todos estos años. Que he trabajado. Desafortunadamente ahorita ya no puedo trabajar porque estoy dañado de la columna. Me caí trabajando, me caí de un piso y... me fregué la columna, me fregué las cervicales. Y este... hoy en día no... pues no... no puedo trabajar en lo pesado. Solo trabajo de postular en un microbus una o dos veces por semana y... detalles que hago de la bañilería que no sean pesados. Y cualquier otra cosa, ¿no? Trabajitos simples que no... no se hace fuerza porque ya no puedo trabajar. Desafortunadamente para mí, pues me fregué y... Y este... pues ahora por eso me dedico a hacer videos, ¿no? Para contarles mis historias y... este... enseñarles un poco de Tulancingo. Para los que no conocen Tulancingo, obviamente, pues... de algunas partes, calles y todo eso, pues... que lo vean, ¿no? Para mucha gente que es de Tulancingo y está en otros países del mundo. Y si ven mi video, pues ya que les recuerda un poco de Tulancingo, ¿no? Y este... Y qué más les puedo decir, pues que se cuiden durante esta pandemia. No salgan a la calle si no es necesario. Como ven yo, este... no salgo a hacer video ahorita a la calle porque... Pues más que nada es precaución, ¿no? No este... No es muy buena idea andar en la calle ahorita. Estamos en rojo en el estado de Hidalgo, en Tulancingo. Está muy difícil la situación. Incluso si no llevan un cubrebocas, te multan, te meten a la cárcel. Te multan con... no, no sé cuánto, en verdad, pero... Sí está muy difícil. Y entonces... Por esta vez no les muestro nada de Tulancingo, mis amigos. Espero se encuentren bien. Pásenla bonito. Usen su cubrebocas si es esencial que van a salir. A comprar comida, a comprar medicamentos, cuídense mucho. Un saludo fraterno de aquí de mis amigos de Crecencio Mendoza. Les deseo lo mejor. Si eres... si es primera vez que escribes mi canal, suscríbete a mi canal, regálame un like. Y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el próximo video. Espero que estén bien. Saludos de su amigo Crecencio Mendoza. Regálame un like. Gracias.